Entonces, ¿qué es la gobernanza? Si es el conjunto de reglas, procedimientos, normas, que los actores que son participantes ejecutan y participan de su creación para coexistir pacíficamente ante la capacidad enorme que tienen en este momento los seres humanos de autodestruirse, porque nunca en la historia de la humanidad se había tenido tanto poder de autodestrucción de este planeta. Pero como es autodestrucción, de nada le sirve a China tener no sé qué cantidad de ojivas nucleares, no sé qué cantidad de infraestructura de vías ferroviarias y de nada le sirve tener cientos de miles de millones de dólares invertidos por todo el mundo si una bomba que tira Corea del Norte nos va a acabar a todos, ¿no? O Estados Unidos, de nada le sirve ser la súper megapotencia con toda la tecnología que presumen tener, que me parece luego viéndolos de cerca que no es tan como la presumen, pero digamos si el estilo hollywoodense le echa un poco de crema a los tacos, pero o de salsa magia a la pizza. Pero me parece que de nada le sirve a ninguno de los grandes actores, a los del concilio de Davos, a los Illuminati y a todos estos, de nada le sirve a los del Foro Económico Mundial si al final nos podemos autodestruir como especie. Entonces, son normas de procedimiento para que exista la coexistencia pacífica bajo la amenaza permanente que es necesario garantizarnos estándares mínimos de interacción como está sucediendo ahora entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, porque los demás pues son una bola de subordinados, o son mecanismos, estructuras de dominación. ¿Y por qué hago esta pregunta? Para volver al punto de lo que me planteas ahorita, querido Ariel, porque ayer el mismo Sleepy Biden, en los tres segundos que estuvo despierto mientras daba su discurso en la Asamblea General, dice, es que queremos impulsar una reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué quieren impulsar una reforma al Consejo de Seguridad? Dice, es que Rusia detiene el avance que puede llevar a una pacificación que nos deje de poner en riesgo a todos. Y dices, ah, mira, entonces, cuando Estados Unidos veta resoluciones que defienden los crímenes de Israel en contra de los palestinos o que defiende a los saudíes cuando generaban daños brutales en Yemen. Entonces, ahí no había, ahí está bien, porque pues es el derecho de veto. Para la audiencia que nos está escuchando decirles que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano de todo el sistema de Naciones Unidas cuyas resoluciones tienen capacidad, tienen la facultad de coerción. No, son vinculantes. Esto significa que son obligatorias, pues. No, así la Asamblea General, ¿no? Sí, la Asamblea General solo son recomendaciones y las resoluciones del Consejo de Seguridad se cumplen a rajatablas o teóricamente se deben cumplir porque el Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas que tiene la facultad legal reconocida por el derecho internacional público de sancionar económicamente, de enviar misiones de paz a algún territorio o también, castigar militarmente a algún país que se salga del redil. Ahora, permíteme que te interrumpa, querido Jesús, pero la invasión a Afganistán y a Irak se hizo sin la aprobación de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad. Allí cuando fue Colin Powell a mostrar eso y demás, le explicaron a todo el mundo, fue George W. Bush, fue José María Aznar, Tony Blair, a decir que Sam era un horror y que había que invadirlo y destrozarlo y hacer todo lo que había que hacer. Y Naciones Unidas les dijo, no, no, pero fueron igual. Entonces, ¿qué ha pasado con la credibilidad de ese sistema? Cuando a mí me va bien, perfecto. Ahora, cuando a mí no me sirve, lo paso por arriba. No, definitivamente diste en el clave y justamente a eso iba, querido Ariel, que finalmente, nada más que primero quería partir de la convención que existe y que es, digamos, públicamente reconocida como que teóricamente es la que funciona para luego hablar de los desperfectos y de las anomalías, ¿no? Y explicar incluso el concepto anomalía, que es súper interesante, porque entonces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este se compone de cinco miembros permanentes, tres ganadores de la guerra y dos freeriders. Los tres ganadores, ya los mencionamos, Unión Soviética, ahora sería Rusia, Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña y luego el más grande de los freeriders de la historia, de los que se montan de gratis, es Francia y luego después China. Pero recordar que en el caso de China no es la China continental que vemos ahora, la China a la que metieron como miembro permanente del Consejo de Seguridad era a la entonces China de Chiang Kai-shek entre 1945 y 1972, que es cuando la China de Chiang Kai-shek, ahora Taiwán, pues prácticamente se siente ofendida porque Richard Nixon se acerca a los chinos en el 72, China entra a Naciones Unidas, se sale a Taiwán y China ocupa ese lugar, ese asiento como miembro permanente, ya también en su calidad de potencia comercial y de potencia nuclear. Bueno, dicho lo anterior entonces, existe una figura muy importante que la gente tiene que saber, que no esté muy familiarizada con esto de la gobernanza y la gobernabilidad, que es la figura del veto, y ahí tiene mucho que ver Stalin, mi querido Ariel, porque con la figura del veto, que si tú te metes a buscar qué significa el veto, en realidad no existe, pero la damos por entendido que existe porque para que una resolución, ya vimos el poder que tiene supuestamente el Consejo de Seguridad, sus resoluciones son las únicas que son obligatorias y quien no las cumpla, el Consejo de Seguridad tiene facultades para obligar económicamente o militarmente, bueno, pero para esto tiene que contar con el beneplácito de los cinco miembros permanentes, son los cinco que tienen que votar en el sentido de la resolución que necesitan impulsar más cuatro de los otros diez no permanentes, en realidad son quince, cinco permanentes, diez no permanentes, y esos no permanentes se tienen que votar cada dos años, se supone que representan geográficamente al resto del mundo. Entonces, necesitas el voto de los cinco permanentes más por lo menos cuatro no permanentes para que una resolución salga adelante, porque al final de cuentas son los que van a poner la lana, son los que van a poner al ejército que vaya a imponer la paz entre dos países en conflicto o que vayan a sancionar económicamente desde y con la orden del Consejo de Seguridad. Se supone que lucha para resolver las anomalías sistémicas. El prefijo a, no malo, con el sufijo no malo, significa entonces algo que no es normal, algo que se sale de la normalidad, y la normalidad viene de la convención, la convención viene de lo que todos han convenido para que sea una práctica frecuente, recurrente, pertinente, importante, que termine por garantizar estas condiciones de paz ante la conciencia elevada de que somos capaces de autodestruirnos. Entonces, resolver las anomalías significa activar de vez en cuando las resoluciones obligatorias para volver a traer al sujeto insurgente, al sujeto que es el disruptivo, traerlo a la normalidad, a las buenas o a las malas, en aras de volver a la normalidad. En ese orden de ideas, lo que hemos estado viendo es que el gobierno de los Estados Unidos, cuando el Consejo de Seguridad opera en favor de sus intereses, entonces que se aplique a rajatable el derecho internacional. Incluso la Corte Penal Internacional son unos verdaderos sinvergüenzas, echándosela encima a Putin, pero ellos mismos no han firmado el Estatuto de Roma, ellos mismos, Trump, en 2020. De hecho, incluso castigó quitándoles la visa a los 15 ministros de la Corte Penal Internacional cuando propusieron investigar los crímenes del ejército de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, volviendo al Consejo de Seguridad, Stalin vivamente visualizó y dijo, ah, estos democráticos me van a echar montón, porque Estados Unidos y el Reino Unido siempre trabajan juntos. El Reino Unido está abogando por Francia, entonces estos tres siempre van a votar en una dirección parecida. China va a ser pragmático y va a votar en una dirección cuando convenga con nosotros o cuando convenga con ellos. Y se inventó la figura de la votación por consenso. Entonces, la votación por consenso la propuso Stalin y era, si uno de nosotros permanentes vota en contra de una resolución, entonces la resolución se anula. Ese es el veto. Por eso vetas una resolución cuando votas en contra. Puede suceder que los permanentes se abstengan y entonces la resolución de todas modas sí sale. Pero si uno vota en contra, entonces hemos visto a Rusia votando en contra de sanciones contra Venezuela o contra China. Hemos visto a China votando en contra de resoluciones sancionadoras en contra de Irán o de Corea del Norte. Y por eso Estados Unidos, cuando ve que no le conviene, que no está, digamos, la mayor... Incluso a veces Francia se había revelado frente a Estados Unidos. La guerra de Irak, por ejemplo, Francia no la votaba, anunció que la iba a vetar. Y por eso Estados Unidos buscó irse por la libre. Eso, mi querido Ariel, es una violación fraglante al derecho internacional. A veces me dicen, aquí en México les llamamos chayoteros. No sé, en Uruguay o en Argentina, ¿cómo les digan? Tramposos, sí, tramposos. Los mermeleros, los que reciben dinero del gobierno para criticarlo o no criticarlo. Los que venden su opinión, Ariel. Esos, a mí de pronto me dicen, es que tú eres pro-ruso, eres pro-Putin. Cuando les reclamo que no se manifestaran en contra de George W. Bush, de José María Aznar y de Tony Blair, que me parece son tres criminales de guerra, que no deberían terminar sus días calientitos con sus nietos en sus camas, sino en una prisión de máxima seguridad por todo el daño que generaron. Porque la indignación selectiva que muestran en nuestros días en contra de Rusia nunca la han mostrado contra ningún primer ministro de Israel, contra ningún presidente de los Estados Unidos o ningún secretario de Estado de los Estados Unidos, y mucho menos en contra de ningún mandatario británico o francés, que mira que en el siglo XX, incluso después de haber perdido o de haber sufrido bastante también los británicos y los franceses en la Segunda Guerra Mundial, nunca dejaron de portarse mal, de violar el derecho internacional y de saquear el continente africano. Bueno, Jesús, para dejarte que respires y tomes un trago de agua, voy a invitarte a mirar este cortísimo, cortísimo video, en el cual la ex secretaria de Estado, Madeleine Albrecht, justamente hablando de los niños iraquíes, de los niños iraquíes que murieron debido al bloqueo económico que le impuso, le impusieron los Estados Unidos a Irak en la época de Saddam Hussein, después de la Primera Guerra del Golfo, siendo ella secretaria de Estado de Bill Clinton, el demócrata y progresista Bill Clinton, esta secretaria de Estado, que va en la filosofía de Hillary y demás, le preguntaron, es un video sacado de YouTube, o sea que acá de complotismo no hay nada, entonces Irak había sufrido, seguía sufriendo el bloqueo, como le pasa a Venezuela, a Corea del Norte, a Irán, a tantos otros, y este bloqueo da por resultado que no llegan medicamentos, no llegan alimentos y demás. Y le preguntan a esta señora, en vivo y en directo en la televisión, si habían muerto 500.000 niños iraquíes, 500.000, medio millón de niños, por falta de medicinas, debido a que no habían podido ser curados de enfermedades ya curables, no estamos hablando de nada raro. Y mira lo que dice esta señora. No sé qué ha pasado, porque este video estaba bien. Vamos a ponerlo nuevamente. Quizás tú lo hayas visto, creo que lo has de conocer seguramente, es un video en el cual esta señora se le pregunta, voy a tratar de ponerlo nuevamente, lo he probado y funcionaba, se le pregunta en vivo y en directo por la televisión si no le parecía terrible que 500.000 niños, 500.000 niños iraquíes, hayan muerto por falta de medicinas. Y esta señora dice, sin ningún problema, dice, bueno, pero que hayan muerto 500.000 niños era el precio a pagar y no tenemos nada para... Bueno, no es una lástima, no voy a insistir porque sí, técnicamente no funciona. Pero, ¿te acuerdas? Ese video en el que esta señora dice que hayan muerto 500.000 niños iraquíes a causa del bloqueo que le hemos impuesto al Irak de Saddam Hussein era el precio a pagar y valía la pena. 500.000 niños por un bloqueo. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué piensas, Jesús? Yo pienso que son unos cínicos y son unos cínicos porque quedan impunes. Cuando un delincuente comete tropelías pero sabe que tiene impunidad, entonces se vuelven incluso hasta soberbios, descarados y cínicos. Un delincuente, cuando se le acaba la impunidad, entonces casualmente se enferma, casualmente reflexiona y se vuelven seres espirituales. Mientras se saben impunes, es todo lo contrario. Y lo que vemos de muchos gobernantes. Bueno, eso en general, pero particularmente el gobierno de Estados Unidos que cometen este tipo de cosas tremendas. Es eso. Esto es, perdona, lo estaba... ¿Te acuerdas de este video, no? También lo has visto de Hillary Clinton hablando de cuando mataron a Gaddafi. Ahí está. Esa es la tierra de... Sí. Nosotros vimos, nos vimos, él murió. Él murió. Ahí está. Fuimos, lo vimos, y lo matamos a Gaddafi en Libia, ¿no? Y hoy Libia echa un desastre. Hoy Libia enfrentada por dos gobiernos que se disputan el territorio gigantesco. Hoy Libia, tan vulnerable y tan débil que hasta un ciclón genera 20 mil muertos. Hoy Libia, que tiene un mercado de esclavos, de seres humanos esclavos al aire libre. Hoy Libia, que pasa de ser un país en donde había por lo menos 12 años de escolaridad per cápita. Para que te des una idea, en México tenemos nueve años. O sea, México sería un muchacho de 27 años de edad en segundo o en tercero de secundaria. Los libios tenían 12 años con ese dictador suelo Gaddafi, al que mataron estos. Pero ahora que están estos democráticos imponiendo la democracia en Libia, Libia es un verdadero desastre. Y esto, esto, querido Ariel, hay que mencionarlo, es también bastante violatorio del derecho internacional público. Pero ellos impunemente te dicen, bueno, la intención de llevar la democracia, a veces hay cosas que salen mal. Y uno preguntaría, entonces, ¿para qué crean reglas que luego no van a respetar? Porque pueden no respetarlas. Bueno, no sé quién decía, un orden internacional basado en reglas. Pero, ¿cuál es el orden y cuáles son las reglas? Bueno, yo las manejo yo. Digo yo, se juega a lo que yo quiero, al póker, a la otra cosa, con mis cartas, con mis reglas y con mis condiciones. Así es muy difícil. Así es muy difícil. Y pasan las cosas que pasan y que el propio, mira, también, disculpame, a ver si este funciona, este video, lo vamos a poner. esto es Pompeo. Pompeo fue el canciller del secretario de Estado de Trump y también director de la CIA. Y dice, nosotros hemos mentido, hemos engañado, no debíamos hacerlo, siempre se nos dijo que no debíamos hacerlo, pero sin embargo lo hemos hecho. O sea, confiesan todo, querido amigo, confiesan todo. Mentimos, engañamos, robamos. Y nos habían dicho que no había que hacerlo, pero lo hicimos. Yo no sé qué, ¿cómo es posible que esto funcione así? Y después nos digan en la cara, como tú decías, a Biden, diciendo, hay que reformar las Naciones Unidas y la convivencia. ¿Cómo es posible? Y que todavía haya mucha gente que les cree y te dice a ti que eres prorruso o a mí que soy prorruso y a tantos amigos, ¿cómo hay gente tan tonta? Gracias.